Majestad, autoridades, representantes de la Federación Española de Enfermedades Raras, señoras y señores, es un honor para nuestra comunidad acoger este acto realzado, sin duda alguna, por la presidencia de Su Majestad la Reina, a quien traslado el afecto de todas las personas de Castilla y León. Y también, además, nuestro agradecimiento por su apoyo constante a las causas sociales y, muy especialmente, a la de enfermedades raras y también por su cercanía a esta tierra. Quiero reconocer la labor de la Federación Española de Enfermedades Raras a favor de la calidad de vida de tantas personas. Se estima que en Castilla y León son en torno a unas 150.000. Hoy quiero manifestar, como presidente de Castilla y León, nuestra voluntad inequívoca en mejorar la prevención de estas enfermedades y también la calidad de vida de las personas afectadas y, como muy bien se ha explicado también, las de sus familias. En Castilla y León estamos decididos a contribuir al conocimiento de estas dolencias, a mejorar la detección precoz, a garantizar la equidad en el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a una atención de calidad. Son muchos los motivos para la esperanza. La mejora de los registros, también de los sistemas de información, la apuesta por la investigación sanitaria y también las nuevas terapias y, por supuesto, el desarrollo de la medicina personalizada de precisión. En Castilla y León tenemos la oportunidad de contar con una unidad pionera de diagnóstico avanzado en enfermedades raras, ubicada en el Hospital de Salamanca, a la que van a unirse otras unidades coordinadas en red. Vamos a impulsar también un plan integral con objetivos de tipo sanitario, pero, por supuesto, sin olvidar los que tienen un ámbito sociosanitario, socioeducativo y, desde luego, también los sociolaboral. Y vamos a hacerlo de la mano de los pacientes y de sus familias con la participación de FEDER y de las 22 asociaciones que la Federación agrupa en nuestra comunidad, en Castilla y León. Un plan para los pacientes y hecho, además, con los pacientes. Agradeciendo nuevamente la presencia de Su Majestad, la Reina Doña Leticia, reitero nuestra firme voluntad de dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas por enfermedades raras y sus familias. Muchas gracias.